¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más de información sobre todo lo que necesitas saber para este año 7 en R6 Y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a hablar del Gear Pass, vamos a hablar del año 7 del Gear Pass que, bueno, en su día se fue para en teoría no volver, pero para este año 7 vuelven dos Gear Pass, no uno, sino dos Gear Pass que vamos a poder comprar hasta una fecha que ya se sabe. Yo sé que ahora mismo estáis completamente locos, no tenéis ni idea de lo que está pasando pero sí, vuelve el Gear Pass a R6, pero ahora vuelven dos tenemos el Gear Pass Premium y el Gear Pass Normal y corriente Tema precios, no me acuerdo muy bien no, no nos han dicho tema precios ni nada, no sé sobre cuánto van a costar a lo mejor el Gear Pass Normal pues cuesta, bueno, costaba antes 20 dólares, a lo mejor ahora el Gear Pass Premium cuesta 25, cuesta 30, no se sabe, no me acuerdo, ¿vale? Voy a comentar ahora lo del tema de que traen estos dos Gear Pass lógicamente el Gear Pass Premium lleva más cosas que el normal, que ahora os voy a comentar pero lo que sí os quería comentar antes de pasar directamente con el vídeo es que estos Gear Pass se van a poder comprar hasta una fecha como máxima, hasta una fecha límite, ¿vale? no me acuerdo muy bien de la fecha, ¿vale? lo pondré abajo en los comentarios pero diría que es hasta el 20-21 de marzo, ¿vale? hasta el 20-21 de marzo vamos a... vais a tener que pensar si compraros o no alguno de estos dos Gear Pass ¿por qué? porque después del 21 de marzo que como digo, no sé si es esa fecha exacta no me acuerdo muy bien, lo pondré abajo en los comentarios a partir de esa fecha ya no podremos comprar ninguno de los dos Gear, esto quiero que lo tengáis en cuenta porque tenéis que tomar la decisión rápido, ¿vale? vamos a comentar que lleva cada Gear Pass, vamos a empezar por el Gear Pass normal y corriente en este caso lleva los 4 operadores de las 4 nacionalidades que ya sabemos pues cuáles son, tipo los 4 operadores de las 4 temporadas lleva 4 Battle Pass ¿vale? 4 Battle Pass de los 4 Battle Pass de las 4 temporadas bundle exclusivo de Ash y 14 días para probar los operadores ¿vale? os lo vuelvo a arrepentir 4 nuevos operadores los 4 operadores de las 4 temporadas esto es Gear Pass normal los 4 Battle Pass de las 4 temporadas un bundle exclusivo para Ash y 14 días de antelación para probar los nuevos personajes cuando salgan, ¿vale? vuelven esos 14 días de exclusividad para el Gear Pass en este caso para probar el personaje pasamos con el año 7 el pase del año 7 premium vamos a ver lo que lleva lleva los 4 operadores también de las 4 temporadas también lleva los 4 Battle Pass de las 4 temporadas un bundle de Ash que es el que hemos comentado antes set de Valkyria un bundle de Valkyria también bastante, bastante guapo skin exótica para la MPX de Valkyria y más 20 niveles para cada Battle Pass y también 14 días para probar los operadores básicamente lo nuevo que trae este Gear Pass perdón premium es una skin exótica para la MPX de Valkyria un set de Valkyria ¿vale? 20 niveles adicionales del tirón en cuanto salga el Battle Pass tienes más 20 niveles desbloqueados de cada Battle Pass de los 4 Battle Pass del año y como en el anterior 14 días para probar los personajes con antelación así que aquí lo tenéis amigos y amigas el contenido de los 2 Gear Pass como digo tenéis una fecha límite la tendréis abajo en los comentarios si queréis compraros el Gear Pass pensarlo ya y comprarlo porque hay una fecha límite Pablo si no compro el Gear Pass ¿me podré comprar el Battle Pass Premium? no lo sé no nos lo han dicho no sé si ahora va a existir o va a seguir existiendo el Battle Pass Premium no tengo ni idea porque en teoría con el tema de los Gear Pass te dan ya el Battle Pass Premium entonces no tengo ni idea de cómo va a funcionar yo lógicamente creo que el Battle Pass Premium por separado pues yo creo que no lo podrás comprar si lo quieres tener para las 4 temporadas tendrás que comprarte el Gear Pass normal y corriente ¿vale? entonces sinceramente no sé tema de precios no os puedo aconsejar cuál es mejor cuál comprar tal no sé qué yo solamente os puedo decir que esos 20 niveles adicionales del Battle Pass la verdad que vienen bastante bastante bien porque te ahorras mucho tiempo para jugar y si eres una persona que no suelo jugar mucho R6 pues son 20 niveles que te los dan ya del tirón entonces haced lo que queráis no sé tema precio no sé tema fecha pero de verdad llevar cuidado con la fecha límite porque a partir de ahí ya no podréis comprar lo que es el año ¿vale? el año 7 premio no el año 7 normal el Gear Pass ¿vale? así que nada una vez comentado todo esto gente espero que os haya gustado este vídeo like, suscripción se agradece y nos vemos en la próxima chao y nos vemos y nos vemos